3, 2, 1... ¡Vamos! ¡Sí! Ah, ahí está el chile, vamos dando el chile. Vamos a empezar bien, ¿no? No quiero, no vamos a cerrar con nada. Ay, se la ponen acá, vamos. Siempre están en tu mierda, ¿no? Porque vos sabés lo que es un nervioso, vos quieras, pero... Siempre están... ¡Ah! Están dando contra la pared, contra esas pichas. O sea, son boludos, no. No podés conseguir la cita más. Y acá, mirá, en esta curva. No, no podés durar. Es imposible. Si no te vas... Si vas a durar, te vas para la derecha. Mamá. No hay gente, nadie quiere venir a verme. A ver mejor una carrerita o todo eso. Y nadie. ¡Ah! ¿Viste? Río. Paso trabajo. Sí, ese ruido. Algo me distorsionó. Algo me distorsionó. Algo me distorsionó ahora. ¡Ah! ¡Oh! ¿Fue segundo? Puede ser. ¿Quién para primero? Temer, ¿no? No, no, no. Tampoco. ¿Quién es quien me va a dar? No. 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 Por, por acá. pero si en segundo, no se quien va primero? acá alguien me equipa primero, por favor Sofía vení, vení, yo, Jay no, ¿qué es eso? vení Jay, me equipa primero vos llevo primero? ah claro, llevo primero justo a tiempo mierda y otro, ay otro más, no ya terminó a correr, ¿qué están haciendo? por favor 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 por favor